Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Tú me has robado mi corazón Tú sabes que te amo, Samari Para ti Estamos confiando en el mundo Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, sin duda tú eres mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Y esto es para ti, Robin Revilla Samari Para ti, cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Estamos cumbiando el mundo Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón